El con mis manos defiendo La libertad para mi es prioridad Así es como llegan los billetes La lista me entregan a diablo De todos aquellos los que se han pasado Y hacia por qué no quieren pagar Nos quieren brincar o nos han traicionado Un comando del diablo me encargo Y al momento es un poco extraño En mis métodos de torturar Es algo que no puedo explicar Y aquí estamos viejo José Bastián de Mazatlán, Sinaloa Y aquí estoy explicando mi jale Voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por pura calma y consignes Matar y acabar con los males Cien por ciento sangre sin aloense Debo casi sofrer o al deberme La vivo en la ciudad y montañas Y me duermo donde me oscurece Me despido con una hasta luego Y una veladora en olor a la muerte El hombre no me encuentre las sombras Pero en el corrido pueda que lo encuentre A mi gente me está el mismo diablo No se anima a llegarle de frente Y si algún día me quiere llevar A balazos lo corro en caliente